He venido a contarles la historia de un varón que a este mundo llegó Fue tan grande su amor por las almas que por ellas su vida entregó Una noche de invierno muy fría fue aprendido sin justa razón Aunque fue maltratado su cuerpo ni una queja su boca expresó Cada paso que Cristo iba dando se acercaba a su muerte en la cruz Satanás ya miraba su triunfo pero gran decepción se llevó Porque Cristo después de tres días hacia el cielo en victoria partió Ay que copa señor tan amarga te tomaste por el pecador Que manera señor de mostrarnos la infinito tu grande amor Si cansado te encuentras de todo sin pecado tu vida arruinó Ven corriendo que Cristo te espera tus pecados Jesús ya pagó Cada paso que Cristo iba dando se acercaba a su muerte en la cruz Satanás ya miraba su triunfo pero gran decepción se llevó Porque Cristo después de tres días hacia el cielo en victoria partió ¡Gracias!